Hola amigos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video, les tengo un video fuera de lo normal, miren miren, que está ahí se siente bien miren que voy a entrar a mi casa miren, nada chilo toca la puerta, miren no hombre, ahí está el trim voy a entrar a mi casa se dice y no sabe si tiene timbre o no ¿cómo eres? no manches no manches soy mujer Inver, ¿cómo te sentí? dice que es mujer busquéle en tiempo diante Inver busquéle en tiempo diante no sabe quién tiene timbre o no la puerta me te rancho gente te inmersí me hace reír préndete, dile háblale préndete, dile préndete es que no se ha fui miren 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 no quedate con el guionete, esto no sirve, no prende así me dios de antes así me dios de antes ¿qué es el perfil? abierta, abierta, abierta algún perfil de esto niño miren gente, me van a preguntar dónde andamos andamos en la vagancia en una casa que recen en toda una suscriptora en gotera no sé yo realmente les decía que andamos en plena vagancia entonces este y miren Inver por fin encendió la por fin ¿qué ve? no lo sabemos pero allá Alexia, Noemí ¿dónde andas? ¿qué tal? mira, ve ¿cómo te sentí? ¿cómo te sentí? Feliz ah, con tus lentes nuevos ¿verdad? con tus lentes nuevos ok va, entonces les vamos a hacer videitos aquí andamos con los suscriptores por allá andan por allá andan los suscriptores ajá te sentí indomable Inver Inver foto pa'l face foto pa'l face ¿cómo te pondría, ma? y nada a la cara el duke babo y tú, Nery ¿cómo te pondrías por foto pa'l face? ¿mhm? ¿así? con los pies ahí están miren, está súper bonita allá es la entrada y nada está súper bonito todo ahí está todo súper bonito ahí tenemos a Salud de la cámara si alguien lo ha visto antes me dejan en los comentarios ya no a nadie me ha visto ¿ya nadie lo ha visto? sí es invisible es invisible es una cuarta lindita que me hace invisible yo tratando de hacerlo sentir bien yo no, yo así grosero amigo Germán saluda la cámara saludos aquí andamos por allá anda la amiga Silvia en la cocina ya les voy a ir a enseñar la cocina de este lugar está súper bonita solo que yo casi me caigo de la silla ya ratitos pues si uno todo pasmado no va a desmientarse en esta silla todo está súper bonito así la queremos qué detallazo el que acaba de hacer amigas me acaba de pensar este silla miren me he tardado aquí ay por Dios miren qué bonito todo veamos qué hay cositas aquí vea la princesa la ay ya la vi ya la vi vean la cara de Inel ni se acuerda que tiene teléfono ya quisiera la Gaby que la miraras así como ve la televisión ya quisiera la Gaby escuchen a Jackson Jackson ya a ver cómo se llama este hombre criticándome ¿cómo? Hoxan ok criticándome porque no ando inter en el teléfono diciendo que él pensaba que una youtuber tenía pisto y se viene a topar con una youtuber pobre qué caso tan feo que le acaba de pasar ay no no qué cosas ¿ya lo conectaste? ¿ya lo conectaste? ok entonces ¿se impresionó con el internet de allá? sí el internet también tiene pisto dijo usted ahorita me sale con la pobreza que me irá tocando ¿ya oyeron? maltrato psicológico físico emocional maltrato psicológico es un niño el que me manda la clave por mes y erillo sin dato qué feo caso y yo todavía vi que andaba ahí haciendo ¿haciendo tiktok? sí haciendo ahí dinero y todo no pero le dije llevamos ganando con todo ajá y así que no y ni datos tiene mire el otro que los muñequitos ahora sí ya se bañaron es que hasta se te crece el pecho cuando te sentas en el hacía ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? es que me entiendo como que ya estaba aquí como que mi visión es como que ya estaba yo aquí viviendo te sentí bien vacilo y yo acabo de apretarme el dedo en el horno casi me arranco la yema el dedo en el horno nunca me he sentado en una silla de estas que se mueve pedí que pedí que te sirvan el de ayuno son loco y viene que ahí me llamas a comprar pan y dime lo que compras son cachitos y a mí los cachitos no me gustan ni en el pan y 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